El diputado que subió a la tribuna dice que me ponga yo a estudiar el dictamen porque no lo conozco. Yo les quiero preguntar a los compañeros del Partido Verde y a quienes apoyan esta ridícula iniciativa, según ellos, para preservar la vida de los mamíferos marinos. Cuando los niños con discapacidad ya no tengan acuarios para sus terapias de rehabilitación, ¿dónde se las van a dar? ¿En el mar? ¿Una mamá va a entrar a cargar a su hijo con espasticidad física en las olas del mar? Segundo, que nos digan dónde están los animales de los circos. Nadie les cree. Todos los columnistas de México la llaman iniciativa de ley en Ganiabobos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.